Este caso realmente estremecedor porque el cadáver lo encontró finalmente un nene de 12 años. Sí, y está involucrada una kinesióloga de 69 años que mata a la dueña, ¿no? Vamos ahí con José Fulugoni en la zona de Bursaco. Esto pasó el sábado por la tarde, ¿eh? El chiquito de 12 años encontró a la abuela de 81 herida dentro de la casa cuando se acercó. Bueno, percibió que podía estar sin vida y... Cuando la ambulancia después llegó constató lo mismo. En principio la sospecha es por una mala relación entre inquilina y dueña de esta casa, aunque el fiscal de la UFI número 1 que le va a tomar declaración esta mañana a la detenida sospecha que pudo haber sido otra cosa. Y aquí está Darío, que es uno de los vecinos de aquí de la casa. Bueno, Darío, ¿qué nos puede contar de esto que pasó el sábado por la tarde? Primero quiero decir que no fue por un aumento de alquiler. Bueno, fue un robo directamente porque la señora había sacado un préstamo para arreglar un poco la casa y la señora de esta se aprovechó del momento, capaz que ella estaba durmiendo. Estaba revuelta la casa de Clara, ¿puede ser? Sí, tengo entendido que revolvió todo y estaba todo lleno de sangre porque se ve que la señora, cuando le hizo lo que le hizo, se ve que le quedaron todas las manos llenas de sangre y revolvió todo. Por eso mismo no fue por un aumento de alquiler. Esto fue por un robo. ¿Cómo era la relación? ¿Era conflictiva? ¿Cómo era la relación con ustedes y con Clara? No, yo, hola y buen día, y después del suceso de que nos entraron a robar y con la sospecha que fue ella que dejó la puerta abierta o que le abrió a los que nos sacaron las cosas, a la chiqueta de mi hijo, me sacaron una moto a mí. Con esa sospecha no se saludó más ni nada y siempre se le reclamaba a Clara por qué no la sacaba. ¿Cómo fue el momento en que encontraron? Tengo entendido que no, no, como se llama, no... O sea, era de no pagar el alquiler, o sea, que siempre estaba retrasada. Por eso los constantes reclamos de Clara que se ponga al día porque ella no podía, o sea, pagar la luz y eso, ¿no? Porque la verdad que está jodido y encima que no le pague un inquilino en la alquilera, una jubilada. Habían tenido roces previos por el tema del alquiler, pero ustedes sospechan que en realidad fue un intento de robo. Claro, sí, sí, para mí fue un intento de robo porque Clara tenía un vueltito que le había quedado del préstamo que había sacado para arreglar la casa y yo calculo que fue por eso, porque no se llevó nada, solamente desapareció una cajita donde tenía la plata doña Clara. ¿Cómo fue el momento en que encontraron el cadáver los chicos, incluido tu nene también? Yo estaba durmiendo porque trabajo de noche, entonces yo siempre me acuesto entre las 5 y 6 de la tarde, me acuesto un rato. Mis hijos quedaron jugando a los jueguitos ahí en el living y mi señora se entró a bañar. Fue justo en ese lapso y yo escucho el grito y un golpe, que fue el golpe de Agustín que pateó la puerta. Y que ahí entra mi hijo y me dice, papi, mataron a doña Clara. Y ahí me levanté y yo, no, no puede ser. Me levanté y me encontré con todo el episodio ahí en mi casa, acá. ¿Y ahora cómo sigue el Darío? Digo, después de este trauma, ¿no? Y está jodido porque te da mucha impotencia porque Clara vivía para sus nietos. Alquilaba y hacía todo lo que hacía para que sus nietos tengan todo lo necesario. Y la verdad que ellos ahora quedan solos. O sea, tienen a su mamá que vive en otra casa, pero no deja de ser pensativo de que ellos se crean con la abuela, no con la madre. Pero miremos qué se puede hacer entre los vecinos, nosotros que somos inquilinos y ver y darle todo lo que podamos ayudar para pasar adelante. Y ahora encima, bueno, todavía no he entregado ni el cuerpo, hay que esperar los resultados de la autopsia. Y también preocupado para ver si queda detenida esta persona realmente porque no sabemos nada todavía. Yo voy a ir a la comisaría a ver si hay algún dato más, a ver si ya van a entregar el cuerpo hoy o mañana. O sea, no tengo entendido nada. Eso lo maneja el nieto más grande. Gracias, Darío. Bueno, respecto de lo que decía recién Darío, el vecino, hoy a la mañana también se va a hacer la autopsia en la morgue de Lomas de Zamora. Y posteriormente a eso le entregarían el cuerpo de Clara a la familia. Recordemos, esto pasó el sábado por la tarde aquí en Bursaco. Clara, la dueña de la casa de 81 años, alquila los fondos a este hombre y también otra mujer, Noemí, que sería la presunta asesina. Ya previamente habían tenido discusiones porque Noemí no pagaba el alquiler. De hecho, hace una semana habían tenido una pelea bastante grande que fue frenada por Miguel, que es la pareja de Noemí. En este caso, el sábado por la tarde, bueno, la sospecha que tienen los vecinos es que la pelea fue por el alquiler, pero que en realidad la presunta asesina lo que quería era robar un resto de dinero que tenía la mujer en la casa, que había sacado hace poco, para ustedes pueden ver, es una de las casas que tiene vereda en la cuadra, estaba haciendo también un arreglo en el cantero del frente, estaba haciendo obras, la mujer por eso había sacado un crédito, y dicen los vecinos que desapareció una cajita donde tenía parte de la plata que había sacado para ese tipo de obras, y que la sospecha es que la presunta asesina en realidad no solo tenía la mala relación para no pagarle el alquiler, sino también que habría querido robarle, porque además apareció la casa medio revuelta, la parte de la casa donde vivía la mujer Clara apareció medio revuelta. La encontró su nietito, recordemos, uno de sus nietos de 12 años, llegó, encontró a la mujer ensangrentada, con el cuello cortado, rápidamente gritó, pidió la ayuda de los vecinos, y cuando el nene entraba a la casa, la vio salir esta mujer a Noemí, con las manos manchadas de sangre, y Noemí dijo que se había cortado con un vidrio, y se estaba yendo con unos bolsos de acá. Cuando llegaron los policías de la comisaría segunda de Almirante Brown, se hizo presente también la pareja de Noemí, que dijo que había tenido una charla telefónica con ella, que le contó que se había peleado con Clara, y que por eso se iba de este lugar a la casa de la hermana. Fueron a la casa de la hermana de Noemí, estamos hablando todo aquí dentro del radio de Bursaco, llegaron, la encontraron, y allí la detuvieron, todavía tenía las manos lastimadas, cortadas, evidentemente hubo una pelea, tenía las manos cortadas y manchadas de sangre, sangre también en su ropa, en las zapatillas, y aquí dentro de la casa encontraron el cuchillo que habría usado como arma de homicidio. ¡Gracias!